¡Hola amigos! Estoy en un nuevo video en el canal y ahora les voy a traer este video de probando los plumones Faber-Castell Fiesta. ¡Así que vamos a comenzar! ¡Hola amigos! Vamos a comenzar con este dibujo. Primero voy a hacer el pico y la cabeza. Un pequeño pedazo de la chaqueta o suéter o lo que sea que tenga. Creo que es una chaqueta y esos pelos que no me agradaron tanto pero creo que los volví a mejorar. Los hice un poquito de nuevo. La otra parte de la chaqueta con los botoncitos, una ruguita de la chaqueta y los bolsillos. Y también el pelaje y los ojitos del pajarito. Los detalles de la playera de las ondas musicales. Y la ala que, en serio amigos, la ala no me gustó nada. O sea, a lo largo del dibujo la estuve cambie y cambie y cambie porque quedaba muy chiquita, quedaba muy grande y el pelaje no me gustaba. Entonces, hasta que ya quedó más o menos aceptable, ya lo dejé así. También hay las patitas de la ala. Y las patitas del lorito y los pelitos que tiene la cola. Bueno, sí, pelos. También en los pelos se estuve batallando porque los fui haciendo cada vez más grande porque no quería, no me gustó como quedó. Y ya está, aquí ya estuvo bien. En esa ala, en la ala que ahorita mismo estoy dibujando, ahí se estuve batallando. Bueno, no, 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 más bien no batallé. Estuve ahí un buen rato porque tuve que ser ahí paciente, hacer todo el pelaje y pues ahí tener paciencia. Y ya, amigos, ya con esto ya tenemos el boceto final. Bueno, casi, 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 casi no, eh, porque tuve que cambiar el ala y todo eso. Y ya estuve cambiando todo porque de todos modos no me gustó como quedó el ala, pero ya en el delineado ahora sí ya lo mejoré. Y ahora sí, amigos, por fin a delinear que ahora sí pues ya todo se va a ver muchísimo mejor porque ya se ve todo más claro. Y de hecho, amigos, como pueden ver, se me olvidó prender la lámpara y ya por fin ahí ya la prendí. Entonces ya se va a ver toda la iluminación bien y todo el color bien apagado, ¿no? Entonces ya por fin ya prendí la lámpara. ¡Gracias! Y borramos para que los plumones, pues, no se manchen con el color, digo, con el lápiz y así, pues. Bueno, creo que no sé si pasa eso con el color y con los plumones, ¿no? Pero bueno, ahora sí, amigos, pues, para lo que vinieron, ¿no? Para ver a los plumones, para saber si son buenos o malos. Entonces les diré poco a poco cuáles son las partes buenas y las partes malas. Ok, voy a decir ahora sí las partes buenas y las partes malas. Primero vamos a empezar con las buenas y es que algo que hay que resaltar mucho es que estos plumones son bastante accesibles. Costaron, bueno, a mí me costaron 65 pesos, que son 3 dólares. Entonces, pues, para lo que te están vendiendo, para el producto que te están vendiendo, pues, es un buen precio. Porque son unos, pues, plumones de una marca bastante reconocida. Y, pues, no son malos plumones. Solo que sí se podrían, pues, mejorar varias cosas. Entonces, pues, 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 son muy accesibles, ¿no? Entonces, por ese lado son unos muy buenos plumones. También ahorita que están viendo, pues, en el color gris de la chaqueta, no. El color gris no fue muy bueno, la verdad. El amarillo, eso sí, ¿no? Sobre todo los colores vivos, esos sí están bien. Colores oscuros, ahí, pues, no, sí se nota que entre cada capa se hace, pues, más saturado el color o más fuerte. Y, pues, son unos plumones. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las partes malas. A ver. Lo voy a volver a resaltar. La, pues, entre cada capa que haces, se va a ver más fuerte, más saturado el color. Y eso hace de que no se vea resaltado el coloreado. Entonces, pues, esa es una parte bastante mala. Y otra cosa que también me pasó, sobre todo en las salas, es que en pequeñas esquinas, pues, como el plumón es chato. Es chato, está un poquito chato, no es puntiagudo ni de pincel. Pues, en esquinas, en pequeñas esquinas, como en las salas, ¿no? Pues, se te puede salir de la raya. Y también, no sé por qué pasa esto, pero se está como que cayendo un pedacito del plumón. Y, bueno, amigos, ahora sí la conclusión. ¿Cuál es la conclusión que yo tengo de estos plumones? Bueno, son unos plumones muy buenos para lo que se está pagando. Y, sobre todo, si estás apenas iniciando, te servirán muchísimo. Pero hay que tener cuidado de lo de la sobresaturación. ¿Por qué? Para que no se vea más oscuro. Aunque lo puedes usar a tu favor haciendo sombras. ¡Vamos! ¡No se vea más oscuro! ¡No se vea más oscuro! ¡No se vea más oscuro! ¡Nos no hemos sabido! ¡No se vea más oscuro! Gracias por ver el video.